Música Antes de entrar a la escuela por Rivadavia y Moreno venían dos chicas a atacarme, yo estaba sola cuando me descuido me entran a pegar viene una chica atrás, intenta separarnos cuando la chica me agarra atrás y me separa me pegan dos piñas y una patada en el abdomen resulta que yo, después de toda esa pelea dentro del salón cuando quería tocar la hora de recreo no me podía levantar de los dolores que tenía llamaron a la ambulancia, la ambulancia me derivaron al hospital me dejaron internada, todavía no me encuentran por qué pero puede ser a través de esos dolores también de esa golpiza, digamos ¿Y cómo fue el episodio en sí? vos ibas a la escuela, las dos otras chicas salían salían, ellas van a la tarde de la misma escuela sí, ellas van a la tarde y yo nocturna se ve que me esperaron, dieron un par de vueltas y me esperaron a que yo llegara y ahí fue donde me agarraron tengo entendido que fue el semi, a la escuela puede ser sí, sí, fue el semi me revisaron y me derivaron al hospital me dijeron que parecía algo grave por eso me dejaron internada Andrea, bueno, me imagino la preocupación que esto llegó al entorno familiar claro, porque ella me comentó por arribita, aparte con los dolores que tenía después esta mañana cuando se despertó me dijo sí, la patada fue la panza entonces, ¿qué pasa? que estas nenas la amenazan el padre es empleado público, es policía y que ella, porque por ser empleado público no le van a hacer nada y ella me dijo que la amenazaron que la iban con ¿qué te dijo? me dijeron y esto no es nada, me dicen la próxima vez con navaja va todo y se te vamos a abrir de punta a punta y todas las amenazas así muy agresivas ¿y esto es la primera vez que sucede? ¿o ya tenías amenazas? no, ya había pasado algo parecido pero no peleábamos ni nada en las tres lunas me vinieron a agarrar nada más porque yo estaba mi mamá ahí y me defendió o sea, yo no, no es en el sentido de que tenga miedo sino que quiero que se termine esto porque ya no saben por qué no solo a mí, sino a muchas amigas y a muchas personas agarran porque tienen ganas de pelear o no sé por qué pero yo quiero que se termine porque no se puede salir tranquilo a la calle porque siempre te buscan problemas y no es así que hagan su vida y que no se metan en la vida de los demás ¿y esto lo conocen las autoridades de la escuela? ¿esta situación la conocen? sí, ¿ah vos lo dijiste? yo les conté ¿otra vez o en esta oportunidad? no, no, en esta oportunidad la otra vez les había contado ¿y qué sucede? ¿por qué se originan las discusiones Ivana? ¿cuál es el origen de todo esto? te digo la verdad, no sé no tengo idea ¿tienen tu misma edad? sí, un año más grande me parece que son yo sé que el problema viene por defender a otras amigas también me metieron a mí y ahí viene toda la bronca tenemos entendido que se ha hecho la denuncia o por lo menos está en vías de hacerse la denuncia policial ahora me tengo que ir a hacer la denuncia a mí no me gustan los problemas ni nada pero cuando ya hay amenaza con navaja, lo que sea ella imagínate sale a las 11 de la noche tarda un rato ¿vos qué pensás? lo peor y más cuando hay una amenaza de por medio entonces es como que se terminen esas guerrillas que se arman en la escuela a veces por problemas de pibas, de pibas a mí no me interesa pero no que se vayan a la mano que se vayan aparte de las amenazas verbales porque uno por ahí no le lleva la punta y dice no, lo dicen joda pero vos no sabés hasta qué punto puede ser una joda así que yo es para que se termine y que haya más seguridad al margen de la maestra porque esto fue en la esquina la maestra no tiene nada que ver porque si no toman cartas en el asunto y ella dice que no le comentó pero para que se termine toda esta gresca pues no solamente ahí en otras escuelas también ha pasado tanto la mañana la tarde, la noche no hay un horario oportuno para decir bueno se presenta esto pero me parece que para mí las autoridades viste que por ahí andan tanto me parece que tendrían que agarrar y empezar a pasar a los horarios de la salida del colegio más en los grandes dejemos los chiquitos pero me parece para más seguridad salida y entrada porque justamente a mí me agarraron a la entrada no a la salida que casualmente van siempre a la salida y no esta vez no fue así ellas se creen o sea se creen que pueden hacer líos en cualquier lado porque el padre es policía es más me dijo mis viejos dice mis viejos me llegan a tocar a mí mis viejos matan ¿me escuchaste? así fue lo que me dijeron ellas a mí bueno y ahora que te dijo el médico ¿cómo estás? y ahora estoy mejor me hicieron la ecografía y gracias a Dios no tengo nada y vine a evaluarla al médico porque el ecógrafo le dijo que no se ve nada nada así que como ella le dijo el golpe puede ser el mismo el golpe pero no tiene hematoma no tiene absolutamente nada lo que sí bueno para quedarse tranquilo bueno gracias igualmente lamentamos mucho el episodio gracias ojalá se solucione esperemos que haya una solución gracias a ustedes gracias